¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy vamos a hablar acerca del iCloud. Unas noticias que me tienen preocupado, que me tienen alarmado y estoy seguro que también ustedes van a reaccionar de la misma forma que yo y también pues van a estarse preguntando varias cosas y es lo que yo quiero en este video, que ustedes me comenten que piensan acerca de esto. Y es que al parecer muy pronto sería posible poder saltar la cuenta de iCloud en un dispositivo. O sea que si nos roban el dispositivo, pues es muy probable que las personas que nos lo robaron puedan usarlo. O más bien, pues creo que los que roban no los usan ellos, los roban y los venden, pues a los que se los vendan los van a poder usar. Antes de continuar con este video, los invito a que se suscriban al canal, a que le den me gusta y bueno, ahora sí vamos a continuar. Pero en serio, si eres nuevo suscríbete, no te vas a arrepentir. Y también, no sé, no sé si yo voy a traer un tutorial acerca de esto, no lo creo, no creo que sea algo tan inconveniente. Incluso, no sé si esté bien que lancen una herramienta o algo para poder realizar esto. Pues, siento que estaremos fomentando a los ladrones a que ya nos roben más iPhone. Entonces, no sé, es un poquito complicado todo este rollo. Pero bueno, como saben, hace poco salió un exploit en el cual se podría hacer jailbreak a casi todos los dispositivos en cualquier sistema de iOS. Incluso hasta downgrade, no sé. Hacerlo que se nos pega la gana con ese exploit. Pues, resulta que nos estuvo hablando o se hizo un escrito en un foro por medio de Geo, 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 no sé cómo quieran mencionarlo. Un hacker, pues, muy conocido en este mundo del jailbreak. En el cual nos explica con unas... Hay un escrito que está muy... Es algo muy técnico, no se le entiende casi nada. Pero donde él nos dice que va a ser posible, va a ser posible quitar o saltar el iCloud en los dispositivos iPhone, en el iPad. No sabemos todavía. Pero al parecer vamos a poder quitar el iCloud de los dispositivos. ¿Cómo así? Pues, no sabemos exactamente cómo, pero él sí asegura que esto se va a poder hacer. No se sabe si se va a ocupar un cable en específico para poder hacer este salto del iCloud. No se sabe tampoco una fecha de cuándo estará disponible esto. Lo que se sabe es que va a ser posible saltar el iCloud. No se saben las versiones de iOS. No se sabe, pues, exactamente mucho. Lo que les digo que se sabe es que sí se va a poder saltar, pues, este proceso de iCloud. O sea, como sabemos ahorita, sí, por ejemplo. A mí se me pierde mi dispositivo si me lo roban. La persona que me lo robe o quien tenga mi dispositivo no lo va a poder usar jamás. ¿Por qué? Pues porque la única forma de que otras personas o la única forma en que se desbloquean los dispositivos con iCloud es por medio de usuarios o de personas que se dedican a esto. Y ellos lo que hacen es tener un servidor en el cual, bueno, a esto se le llama el phishing, en el cual, pues, los que, las personas que se dedican a quitar el iCloud tienen un servidor donde se hacen pasar por Apple. Entonces, ellos envían un correo como si fueran de Apple a la persona dueña del dispositivo. Y entonces, si el dueño responde con su cuenta y con su contraseña, con su ID y su contraseña, ahí, ahora sí, la persona que tenga el dispositivo robado lo va a poder usar. Entonces, es por eso que es imposible ahorita que alguien pueda usar tu dispositivo con iCloud a menos que el dueño lo quiera, a menos que al dueño se lo apliquen. Y la verdad es que me ha tocado ver que muchas personas responden desgraciadamente estos correos. Y, no sé, ahorita que estás, hay que aprovechar ahorita que están viendo este video y si les llega a pasar que les roban el dispositivo o que se les pierde, por favor, si les llega un correo que se hace pasar por Apple, la verdad es que es muy difícil, es muy fácil, perdón, de notar que no es Apple. No respondan, no inician sesión con su cuenta porque así sí van a poder usar su dispositivo extraviado. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito. ¿Esto nos beneficia a nosotros mucho? ¿O en realidad nos afecta demasiado? ¿Qué pasa exactamente si se libera o qué va a pasar exactamente unos días después cuando ya se pueda quitar el iCloud? Ojo, esta manera de quitar iCloud también nos aseguran que sería como un modo Tether, como el jailbreak que conocemos actualmente, que si el dispositivo se llegara a pagar o cosas que podrían pasar, que se reinicie y demás, pues ya estaría otra vez con la cuenta de iCloud. Y para poder saltar otra vez el iCloud tendrías que conectar el dispositivo a la computadora para poderlo volver a usar. Ojo, entonces aquí no sé exactamente si vas a poder usar el dispositivo, pero la cuenta va a seguir estando asociada en ajustes. No se sabe exactamente eso, pero lo que sí se sabe es eso. También que cuando el dispositivo que esté o que se haya saltado el iCloud, si un día se apaga o demás, pues el dispositivo se va a volver a bloquear y van a tener que volver a hacer el proceso en la computadora para volverlo a desbloquear. Ojo, ahorita, al menos, por ejemplo, aquí en mi ciudad, no sé, creo que por día se han de robar 10, 20 iPhones, a las personas les han de robar. Entonces, yo me imagino y pienso que estas personas que se dedican a robar los iPhones, pues los llevan a alguna plaza de la tecnología y los venden baratos, como tipo piezas, y ya pues, si los de la tecnología pueden recuperar por medio del Pishing los dispositivos, pues ya los van a vender más caros o si no como piezas. Pero ojo, ¿qué pasa cuando estas personas sepan que el iCloud se puede saltar o que hay un proceso para saltar el iCloud? No sé, creo que van a haber más robos de iPhone, creo que, pues, vamos a tener ahora sí que estar, pues sí, de por sí ya tenemos que estarnos cuidando de todo, pero ahora, pues, mucho más. Entonces, siento que no le hace muy bien a la comunidad de iPhone o de Jailbreak o los fanboys de Apple que se lance algo de esto. Yo creo que no nos conviene a nadie de los que usamos iPhone, tal vez les convendría a las personas que ganan dinero con esto, pero, uff, la verdad, no sé. Yo, en serio, estoy alarmado. Me preocupa, me preocupa que se pueda saltar el iCloud de esta manera. Tendría que estar las personas con mucho cuidado y, pues, vamos a ver qué pasa. Yo, la verdad, lo que sí quiero es que me comenten ustedes sus opiniones, qué piensan acerca de esto, si hace bien o si hace mal. Y también, si vienen más noticias acerca de esto, se las voy a hacer saber. Si sale un proceso para hacerlo, pues, igual aquí voy a compartir como tipo noticia para que ustedes sepan, porque igual, no sé, de repente, pues, puede pasar que te encuentres un dispositivo y que no puedas encontrar al dueño y, pues, ahí sí que de plano, ¿qué más te queda, no? Pues, puedes usarlo y demás, pero haciendo ese caso de lado, creo que de ahí en más es un poco complicado. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa por el momento. Esto es todo lo que yo les quería compartir. Por favor, quiero ver sus opiniones, quiero ver también sus likes y los usuarios nuevos, quiero que se suscriban al canal y estén atentos a todas estas noticias que se van a generar acerca de iCloud. Y, bueno, yo soy Tico de Tico Doji. Les mando un abrazo, que estén súper bien. Mil gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!